Gracias por seguir con nosotros. En el primer domingo de junio se celebra el Día del Campesino, una fecha dedicada a reconocer y valorar la contribución de los campesinos y campesinas al desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la preservación de las tradiciones culturales rurales de nuestro país. Stephanie Borges, buenas tardes. ¿Por qué se celebra este día? Jani, televidentes, muy buenas tardes. Le cuento que el Día del Campesino se viene celebrando desde el año 1965, tras la firma del Acuerdo 135 del 2 de febrero del mismo año. Esta iniciativa fue impulsada por Augusto Franco de Caldas y respaldada por la Caja Agraria, además de los periodistas del Valle del Cauca. En ese entonces, el presidente Guillermo León Valencia la aceptó, pero también quiso rendirle un homenaje al Papa Juan XXIII, cuyos padres también fueron campesinos. Este evento resalta la importancia de los campesinos para la economía y es por ello que queremos rendirle homenaje a través de Marco Agudelo, apicultor de Fusagasugá, quien además, como él, cientos de campesinos vienen trabajando arduamente cada año. Desde su juventud, Marco Fidel Agudelo ha dedicado su vida a la preservación y cuidado de las abejas, criaturas esenciales para la existencia en nuestro planeta. Su miel, producto de un arduo trabajo, es apreciada por los residentes de la sabana, especialmente en comunidades y mercados campesinos, donde ha enfocado su negocio. La historia de Marco como apicultor comenzó a los 17 años cuando intercambió una pareja de conejos por una de abejas. A pesar de su amor por estos insectos vitales para el equilibrio ecológico, reconoce que su inicio en esta profesión fue desafiante. A ver, las primeras abejas eran en cajones rústicos, como cualquier cajón. Era muy difícil porque yo nunca sabía manejar abejas, y a veces estaban muy agresivas, me sacaban corriendo, sentía como miedo, como temor hacia ellas y cuando estaban muy agresivas, renunciaba a cacabar abejas y no volver a trabajar con ellas. Pero entonces cuando volvía a revisarlas, que ya estaban más mansas, volvía a ilusionarme porque estaban muy hermosas. Con un aprendizaje autodidacta, Marco profundizó en el entendimiento del rol crucial de las abejas en la polinización agrícola. Sabe perfectamente que la supervivencia de una colonia depende de la abeja reina y que el destino del zángano que la fecunda es la muerte. Vi la cualidad de las abejas que favorecían el ecosistema también y me podían ayudar para mi progreso en adelante. Se trata de la reina, que es la única que pone los huevos para aumentar las abejas. El zángano es el único que la fecunda. Cuando la reina está para que el zángano la fecunde, ella da X vueltas dentro del cajón para extraer las abejas y vuela. El vuelo nuncial es hacia las nubes. El zángano, se le van varios zánganos detrás de ella y el que la alcanza es el que la fecunda. Uno de los episodios más memorables en su carrera ocurrió al intentar retirar un enjambre cerca de un camino escolar, recibiendo más de 100 picaduras. Me han picado bastante una vez cogiendo un enjambre de un árbol. Me picaron aproximadamente unas 100 abejas porque había que tumbar el árbol porque había un camino de los estudiantes y toreaban las abejas para que picaran el ganado. Fue una colmena tan grande que sacamos dos cajonados de abejas, 20 botellas de miel. Gracias a su dedicación, Marco Fidel obtiene dos cosechas anuales de miel con un rendimiento de 15 a 20 botellas por colmena, valoradas también por sus propiedades medicinales. Con la miel ha sido muy bueno porque por lo menos la miel, si uno tiene mucha fiebre, con agua, se revuelve con agua para la fiebre, le bajan la tensión. Hoy en día los agricultores son más conscientes de la importancia de las abejas, permitiendo la instalación de colmenas en sus propiedades, dejando atrás antiguos temores. Marco Fidel, con sus 60 colmenas y aproximadamente 2 millones de abejas, es un testimonio viviente de este cambio. El aporte sobre las abejas a la naturaleza es muy importante porque la abeja es la que poliniza las plantas y si no hay quien poliniza y se acabará la naturaleza. Pues las abejas recogen el polen, el polen que da las flores, la abeja lo carga en las paticas y va polinizando de flor en flor. La miel de Marco no solo endulza los paladares locales, sino que también forma parte activa de los mercados campesinos, promovidos por la Gobernación de Cundinamarca y la constructora Bolívar, expandiendo su alcance y beneficios a más personas. A todos los campesinos queremos desearles un feliz día. Su labor es importante para el sustento de las comunidades y el cuidado de la tierra. Gracias por ponerse la capa día a día para trabajar por nosotros. Esa es toda la información. Regreso con usted al estudio. Feliz día.